...cosa que pudo haber cambiado la historia, ¿eh? Lo sabemos, pero... ...limentablemente el Perú le ha faltado de su atención. Buena pregunta para Pa... ¡Soyi! ¡El arquero que sale! Me parece que tiene una para con la mano. Venga, está en mano. Nuestro amigo Horacio Luciano nos va a aclarar esto. Marufo estaba en frente, Horacio. Sí, sí tenía un campo visual ideal para detectar esa... ...desiclar esa acción, ¿no? No, después se le pega en el pecho y después la mano. Luego tendríamos una repetición. ¿Qué significó eso? No, nada, porque se le pega en el pecho. Es decir, voy a... El arquero va a bloquear con el pecho y después circunstancialmente le pega en la mano. Es como un jugador, ¿no? No se tendría que cobrar la mano. Pero el arquero tapa con los dos brazos también. Bueno, se extienda por el área y eso también tiene... Bueno, muchas gracias por ver. Gracias.